Adivina la película por el vehículo. Veamos si eres capaz de adivinar la película solo viendo el vehículo que aparece en ella. Por ejemplo, ¿en qué película vemos este auto? En Los Increíbles. Ahora que sabes cómo jugar, comencemos. ¿En qué película sale esta camioneta? En Unidos. Esta es Gwyniver, la furgoneta de Barley, su poderoso corcel. ¡Mi señor su carroza os espera! ¿De qué película es este auto? Toy Story 1 es el auto de la mamá de Andy. Adivina la película por el auto. La noche de las narices frías es el auto de la malvada Cruella de Beale. ¿En qué película sale esta nave espacial? En Lilo y Stitch. Es la nave que Stitch roba para escapar. Sí, tiene la roja. Adivina la película por la moto. Luca es la Vespa de Hércule. ¿Y ahora? ¿Quién quiere verme comer un buen sándwich? ¿De qué película es este auto? Atlantis, el imperio perdido. Es el auto del jefe de Milo. Adelante, Heinz. Pero, hay un diario donde está en Islas. Estoy seguro esta vez. ¿En qué película aparece esta nave? El planeta del tesoro es el RLS Legacy. ¡Oh, Jim! ¡Es nuestro barco! ¡El RLS Legacy! ¿En dónde sale este camión? Un mundo extraño. Es el camión de la granja de los Clayd. Adivina la película por el auto. Buscando a Dory. Es el auto que detiene a Dory con la ayuda de las nutrias. ¡Fiesta de abrazos! ¡Cuidado! ¡Ay, qué lindura! ¿De qué película es este barco? Este raya es el barco de Boom. ¿En dónde aparece esta camioneta? En Zootopia. Es la camioneta de Finnick, el compañero de Nick. Si mañana me das beso, te voy a morder la nariz. ¡Chicha! ¡Chicha! ¿De dónde es este camión? Monsters University. Es el autobús escolar del pequeño Mike Wazowski. ¡Con el cuerno está en unión! ¡El cuerno sobre alas está en unión! Esto es todo por hoy. Si te gustó el video, aquí te dejamos más. ¡Nos vemos en la próxima trivia!